Están disfrutando las mezclas de DJ Mejo Felicitarles ahora queremos Con un tono de devoción Les deseamos feliz año La orquesta de Willy Colón Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Lola y le, lola y le, lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Salsa, salsa Salsa Un 25 nació Y fue en el mes de diciembre En un humilde pesebre La luz del mundo llegó Música Vámonos pa'l campo mi compay Pero enseguidita vámonos Que estas Navidades si es verdad Que no me las voy a perder yo Música Olé, lola y le, lola y le, lola Y en toditos los hogares Ya se ve mucha elgarabía Todo el mundo se prepara a celebrar Los alegres días Vayan siguiendo la llego a mi compay Que nos vamos ya Prepárese la parranda Que se acerca la Navidad Vámonos pa'l campo mi compay Pero enseguidita vámonos Que estas Navidades si es verdad Que no me las voy a perder yo Olé, lola y le, lola y le, lola y le, lola Empuese el primer trago mi compay Póngase sabroso Que estas Navidades si es verdad Que yo me las gozo Donde quiera que me inviten Allí estoy como un presentao Bebiendo ron de cachete Y velando el lechón asao Felicidades para todo el mundo Música Vámonos pa'l campo mi compay Pero enseguidita vámonos Que estas Navidades si es verdad Que no me las voy a perder yo Música Uy, lola y le, lola y le, lola y le, lola y Yo quiero pasar la fiesta mi compay En mi terruñito Subiendo y bajando puestas Pero bien y bien borrachito Quiero bailar como un trompo Y gozar con mis amistades Porque no hay cosa más linda mi compay Que las Navidades Vámonos pa'l campo mi compay Pero enseguidita vámonos Que estas Navidades si es verdad Que no me las voy a perder yo Música Uy, lola y le, lola y le, lola y le, lola y Empuja el primer trago mi compay Póngase sabroso Que estas Navidades si es verdad Que yo me las gozo Donde quiera que me inviten Allí estoy como un presentao Bebiendo ron de cachete Y velando el lechón asao Vámonos pa'l campo mi compay Pero enseguidita vámonos Que estas Navidades si es verdad Que no me las voy a perder yo Música 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 Si el año pasado tuvimos problemas Quizás este año tengamos paz Si el año pasado tuvimos problemas Quizás este año tengamos paz Pero no se apuren que la Navidad A la vuelta de cine está Pero no se apuren que la Navidad A la vuelta de cine está Vamos pa'l campo, vamos pa'l campo, todo Puerto Rico Música Música A comer pastel, a comer lecho A arroz, tocandole a beber ron Que venga, bolsillo, venga, le, lola y que se echa a ver todo Compay, olvidemos todo Porque ya gozarlo, no Música No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Que es fecha pa' vacilar Y tú no olvides que en diciembre Epoca de vacilar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! Música Olvidemos todo, ok Y a gozarlo, no Música En la fiesta de militos Todos gritaban así Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá ¡Apúrense ya! Ya que tornamos y nos vamos pa' otro lado Porque este bolche no para Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Nosotros nos metemos por aquí Y nos salimos por allá Y así nos amanecemos Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Todo aquel que quiera Que se arrime y que me siga Que este jordorio no se termina Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Eso es A comer pastel y a comer lechón Que no sorprende el día En este rumbo Y vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Yo le digo ¡Sigamos compadre! Mire, que la fiesta te encendía ¡Sigamos compadre! Siga, no quiero que pare ¡Sigamos compadre! ¡Vaya, vaya, buscala, compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Vaya, vaya, buscala! ¡Vaya, vaya, buscala! ¡Vaya, váyala! Que tú aquí se pone bueno, es que esta tierra se goza, aquí es que se alma el juidero, todo el mundo salió embalado, los aeropuertos tan llenos, se llega con tu instalado, vamos a esperar el año nuevo, se forma el coro en lequino, se tira pinta de enero, se bebe rojo por pila, que tú aquí se pone bueno, todo el mundo baja pa'l patio, que tú aquí se pone bueno, es que esta tierra se goza, aquí es que se alma el juidero, vamos allá. No lo chance, están disfrutando las mezclas de, yo he inventado, la simón, que ya estamos en navidad, estamos en tiempo pa' cuero, miles mujeres tienen la calle, a la avenida, manito, tú sabes, haciendo un cuidero, que ya estamos en navidad, estamos en tiempo pa' cuero, que el aeropuerto está lleno y vamos pa' allá que mi primo me trajo una vaina pa' entrenar, que ya estamos en navidad, estamos en tiempo pa' cuero, miles de ruchos, pa' la bebida, y la mamá Juana, que todo si está bueno, que ya estamos en navidad, estamos en tiempo pa' cuero, y está la gente en la calle, contenta, la vamos a esperar el año nuevo, pero ajumado, que ya estamos en navidad, estamos en tiempo pa' cuero, dale allá. Para saludar a todos, en la alegre navidad, tengan las puertas abiertas, pues queremos celebrar, con villancicos y aguinaldo, esta alegre navidad que vuelve a estar. Para saludar a todos, en la alegre navidad, queremos arroz con dulce, para saludar a todos, en la alegre navidad, le he hecho un pastel de cirró, para saludar a todos, y el sabroso chicharrón de Bayabón. Alegre venimos, pues queremos parantear, Para saludar a todos En la alegre Navidad Navidad en Puerto Rico Tiempo para celebrar Con mil benditos Santa Rosa Y el gran combo pa' bailar pa' vacinar Alegre venimos Pues queremos pa' llantear Para saludar a todos En la alegre Navidad Salsa, salsa Mezclando y controlando Tus nunca sentidos DJ Mecho A mí me llaman Felicumbe Porque me llaman de esta manera A mí me llaman Felicumbe Porque me llaman de esta manera Y señores, yo no debo mucho Que me llaman de esta manera Y señores, yo no debo mucho Que me llaman de esta manera El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar Y me gusta el vacilón Pero a mí no me gusta Que me digan Felicumbe Felicumbe Yepe, yepe Felicumbe Para que a mi piel Felicumbe No me diga usted Felicumbe No me diga usted Felicumbe Que el jolgorio está Pero que claro que está Que el jolgorio está Acabando que está Que es por la vacilada Vamos a gozar Güepa, güepa Güepa, güepa Güepa Vamos a gozar Hasta que amanezca Que sigan cantando Que sigan gozando Hasta que amanezca Y el jolgorio está Ya, ya, y Güepa, güepa, güepa Y el jolgorio está Ya, ya, y Y hasta que amanezca Mamá Que el jolgorio está Que el jolgorio está Claro que está Que es por la vacilada Vamos a gozar Güepa, güepa, güepa Vamos a gozar Hasta que amanezca Oye, llegó más contento Los maestros Llegó Mr. White Por la lluvia navidad Dale, no, eh ¡Jomate! Era noche buena Y yo preparé una fiesta Con vino, manzana Mucho ron y lechión Y mis amistades Fueron los invitados Y muy tempranito Comenzó el vacilo Recuerdo, mi gente Lo muchos que gozamos Hasta que escuchamos A mi amiguito Nato Que estaba impaciente Sentado en un banquito Gritando, señor El vecino está borracho Se acabó la fiesta ya El vecino está borracho El vecino está borracho El vecino está borracho El vecino tiene un yendo El vecino está borracho Agarra lo que se cae El vecino está borracho Están disfrutando las mezclas De John Merito En Navidad fue invitado A la casa de Tabín Para un tremendo festín Que vivo había preparado Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de Oriente La fiesta estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie miró Le decía No hay cama Pa' tanta gente Y había un combo que llegaba Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez Y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz No hay cama Pa' tanta gente Pa' afuera Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' afuera Pa' la calle Willy Rosario Y en una esquina Tito Fuente Empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar ¡Azúcar! ¡No hay cama pa' tanta gente! Audilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado y Dani el salto guillado de ron Se daba un traguito Y así dijo prontamente Oye machuchan, dámela a esta gente De campeonero una taza y todo el mundo pa' su casa ¡No hay cama pa' tanta gente! ¡Afuera! ¡A la calle! Mira ahí se va este ¡Afuera! ¡Vamos! ¡José Cérez! ¡Vamos Sánchez! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! Díselo pa' abajo que son un peligro arriba Se llenan las manos de lechón Después se limpia con la cortina y por eso Díselo pa' abajo que son un peligro arriba Allá, allá se meten al baño y te lo dejan como piscina Tú ves Míralo pa' abajo que son un peligro arriba Se jaltan y beben y se enferman Después te dicen Señora tiene aspirina Míralo pa' abajo que son un peligro arriba Esa trulla ¡Ey! Es peligrosa ¡Ey! ¡Pa' fuera! ¡Pa' la calle! Míralo pa' abajo que son un peligro arriba ¡Afuera! Míralo pa' abajo que son un peligro arriba Míralo pa' abajo que son un peligro arriba